Hoy estamos en Mónaco, aquí es en todo a mi lado, no está Carolina, está Paco González, estamos en la Costa Azul, donde esperamos ver un partido acorde con esta fantástica región. Les acompaña la pareja de youtubers de moda, Lama y González, gran partido el que se nos presenta de la liga francesa. Hoy veremos en acción al Mónaco, batallando contra el PSG. Hola Manolo, hola a todos, hoy toca partido de la competición de la regularidad, seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. Paco, ¿qué querías decirnos sobre el equipo local? Aún están a tiempo de salvar la temporada y de subir hasta la mitad de la tabla. Los acelerados han tenido mucha paciencia hasta el momento, pero seguro que se les agotará si los resultados no cambian. ¡Fad buen gol, buen gol, buen gol, buen gol! ¡Fad buen gol, buen gol, buen gol! ¡Está bien! ¡Qué tested! ¡Buen gol, buen gol! ¡Fad buen gol! ¡Este es el equipo titular del Mónaco! Paco, parece que la táctica con la que van a jugar hoy es 3 atrás, 5 en el medio y 2 arriba, ¿qué te parece? Interesante, Manolo, los planteamientos con tres defensas suelen ser muy estratégicos Esto es ideal para jugar al contragolpe Este es el once titular del Paris Saint Germain Pues Keylor Navas intentará mantener la portería a cero, claro El incansable Meunier jugará en defensa con Juan Bernat Gana junto a Marco Berratti en el centro del campo Y en la delantera el prodigio Mbappé saldrá de inicio con el matador, Cavani Buen remate pero fuera Ahí puede lanzar el pase Cavani con el esférico Uy, 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 qué difícil era Y qué bien la ha parado Oportunidad excelente para sacar un centro ¡Neyma! Gol, 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 gol Si es que esto lo veía venir un ciego Tras este gol, vuelven las tablas al mar Pero por Dios, tenía delante la portería y la manda Cuenca Tranquilízate Manolo que no estás todo Golovic Ha faltado un pelo El árbitro señala el final de la primera parte con empate a uno en el marcador Bueno, Paco, quiero que valores a Keita, yo creo que está haciendo un partido muy, muy completo Así es, no ha dejado de achuchar a la defensa, se las ha hecho pasar canutas al portero más de una vez y más de dos El tanto era casi inevitable Comienza la segunda parte entre el Paris Saint Germain y el Mónaco Puede buscar el centro Ese chute lleva el olorcito al gol, amigos Le ha faltado muy poquito para entrar El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo Estos 90 minutos del juego no han servido para decidir quién se lleva el partido Elantero ha estado espectacular Delantero ha estado espectacular en este año Gracias a todos